De acuerdo con el informe que entregó el sábado el DANE, la capital caldense se convirtió en la región con el mayor incremento en la inflación debido a su variación de enero, al reportar una tasa del 2,02%, superando incluso el indicador nacional del 1,78%. Sin embargo, en la variación anual, a enero del 2023, la ciudad se ubicó entre las tres regiones del país con menor impacto. Las disculpas del Once Caldas para no ir a la Liga Femenina. La Liga Femenina arrancó en el país en medio de los reproches porque apenas durará cuatro meses y no más tiempo como lo piden las deportistas. Once Caldas brillará por su ausencia. El Blanco explicó que la ausencia se debe a que la junta directiva del equipo está concentrada en el saneamiento de los procesos administrativos y financieros del club, luego de la situación económica vivida años atrás y la casi liquidación y desaparición de la institución. También reiteró la falta de apoyo de la empresa privada. Islas Verdes en Manizales desde el Drón de la Patria En un recorrido aéreo por Manizales resaltan unos vacíos en construcción que son llenados por zonas arborizadas que hacen que la ciudad tenga un encanto que atrae la atención de los turistas más que la de los manizaleños. Es una ciudad llena de verde, rodeada de montañas, que se ve como un pesebre. Cualquier esquina de Manizales es una terraza que permite mirar el paisaje por todos los lados, comentó el arquitecto José Wilmar Jaramillo después de observar estas imágenes. Entregan instrumentos musicales a 21 colegios de Caldas 21 instituciones educativas de Caldas recibieron este lunes 66 instrumentos musicales. La entrega de esta dotación la realizaron las Secretarías de Educación y Cultura del Departamento en la Gobernación de Caldas con la presencia del gobernador Luis Carlos Velásquez. Luna de nieve iluminó anoche a Manizales Manizaleños observaron la luna llena o luna de nieve que iluminó el cielo de la ciudad durante las noches del sábado y domingo. El nombre de este fenómeno natural, conocido como luna de nieve, se asocia con las nevadas norteamericanas y el clima frío del mes de febrero. La iluminación máxima se alcanzó sobre la 1 y 30 de la madrugada del lunes. Mejoraron los parques infantiles de Manizales La Secretaría de Medio Ambiente realizó la intervención de 44 parques infantiles en las zonas urbana y rural de la ciudad. La inversión en mantenimiento e instalación de mobiliario infantil fue de 400 millones y el suministro e instalación del urbano tuvo un valor de 350 millones 522 mil. Uno de los lugares intervenidos fue el ecoparque Los Yarumos. Estas y muchas más noticias las puede encontrar en www.lapatria.com. Síganos en Instagram, Twitter y TikTok como Lapatria.com y en Facebook como La Patria Marizales. Hasta pronto.